¡Suscríbete! 2-2-2 numeral Zurita con Silva Primero para Villaville Se viene Villaville Atención Se va Bolívar Quería tocar para No había como meter No salió bien Bolívar Ronnie Fernández Llegó a hacer contacto con la pelota El árbitro dice que comete la falta Ronnie Fernández jugando desde el piso Sí Me parece que cobra lo correcto Abra tiro libre para Ronnie Alpari El año probablemente para sacar el centro Se viene Bolívar Atención hacia el área Pero esta Copa Tigo te clasifica Y además te da tabla acumulada, profe, ¿no? Pero juega Villaville Para Poveda El taco que quería habilitar a Ramiro Baca Se lo impidieron los divavilarios Con Roberto Carlos Va a volver a meter otro centro Lo hizo el rastro al piso Quería sorprender Estaba cerquita Poveda Llega Huguito Dice la camiseta de Silva Al córner Con el taco bajándosela para Roberto Carlos Se va otra vez saliendo Silva El asistente Aquí vendrá Bolívar Atención La quería filtrar Poveda Para su compañero Algarayas Se la lleva Se viene Se señala Se señala la joya Se viene usted Está en el área Le quedó a Silva Va a jugar Hugo La banda larga Esa brota Para que corra Por dos delante Se viene el centro de Ramiro Baca Quería jugar rápido Le rebota Sino El asistente Se viene el centro de Ramiro Baca En el área Se viene el centro de Ramiro Baca Esa brota Se viene el centro de Ramiro Baca El asistente